Sáquenme el fire, loco, yeah, 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 quiero ver eso que fuman hierba, yeah, hey, y dice, ay, 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 compre.grine, pásame el fire, pa' que yo arme la pay, fúmalá, de la hierba santa, esa mota rica, loco, que a mí me encanta, dele, 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 fume hasta que duele, tírele un villazo y olvide lo que le duele. Fumo, fumo y fumo, así yo hago de rumbo, marihuana loca, loco, la que yo consumo, ando crema por la calle, pásame el fire, tiene codo, loco, pa' que está con el avaller. Claro que yo tengo, pa' salas yo la prendo, yo sí la fumo, loco, pero no la vendo, eso yo lo aclaro porque me andan persiguiendo. Tranquilo, loquito, que ya yo tengo mi guille, cuiza me la pille, o que me ratrille, que esos perros amén. Ve que yo estoy con la cuiza porque ellos quieren darme, y no son consejos, vengo a recordarte pues que yo soy zorro viejo y me la haces tú jugar. Que quieren para su refresco y su puta empanada, pero no pasa nada, a lo hechos pecho, oficial yo conozco mi derecho, o que quiere si quiere ser la reboto, y de guan nos ponemos bien locos. Nos subimos a su moto y bajamos a la cañoto, alucinando nos sacamos un par de fotos, y de una vez yo la subo pa'l trade, alucinando con la ley. Ay, 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 compre un top light, pa' hacerme el falle, pa' que yo arme la pay. ¡Tenga, pase y el falle! Fumala de la hierba santa, esa mota rica, loco, también me encanta. Dice, ay, 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 compre un top light, pa' hacerme el falle, pa' que yo arme la pay. Fumala de la hierba santa, esa mota rica, loco, casi me encanta. Vamos directo a la plaza a fumar, con toda la masa nos vamos a juntar. My friend, my friend, somos los locos de Cruz Santa. Tira una buena fumada, aguanta, aguanta, porque sé que después se tiene la lucina. Puigas te fascine y que no termine. La gente dice adicción, yo nada que ver. Lo hago si estoy triste o lo hago por placer. Tienes que entender que yo estoy colgado, medio la secona y estoy soltado. Voy a seguir fumando aunque no me dejo los canas. Voy a gritar que viva la marihuana. Ay, 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 compre un top light, pa' hacerme el falle, pa' que yo arme la pay. Fumala de la hierba santa, esa mota rica, loco, que a mí me encanta. Ay, 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 compre un top light, pa' hacerme el falle, pa' que yo arme la pay. Fumala de la hierba santa, esa mota rica, loco, que a mí me encanta. Esto es Cruz Santa, loco, en Villamón de Friends. ¿Se ven que les gustó esa canción? No, yo. No me se baso, no te hagas el loco porque llegaron los huasos. Oye, llegaron los huasos, los huasos, los huasos. Ponernos bien los cortes tatuados hasta los brazos. Que yo siempre ando firme y llenarme ese bolso. No te hagas el loco porque llegaron los huasos, los huasos, los huasos, los huasos, los huasos. Oye, llegaron los huasos, los huasos, los huasos, los huasos. Oye, llegaron los huasos, yo empezó la jarana. Saludos pa' los locos, los maté de tu hermana. Este es un despo con la jerga boliviana. Pero está malijante, está que brinque. Ya tengo una bandida que le gusta a María Juana. Le gusta bebelito, del fin de secona. Con un polvo rosa he jugado a la romana. Me busco el efectivo, soy alerico locana. Ey, yo. Menta, pieta, corro y alcohol. Aquí tengo de esto. Yo no tengo libre, yo me meto de toto, toto. Porque tengo de esto. Oye, llegaron los huasos, llegaron los zoos. Oye, llegaron los huasos, llegaron los zoos. Oye, llegaron los huasos, llegaron los zoos. Ya cambió el ambiente, ¿por qué? Mira aquí. Porque llegaron los huasos, los huasos, los huasos. Moreno, mi locata, te asota, los brazos. Que yo siempre a los firme y llenarme ese vaso. Y no te acajes, loco, porque llegaron los huasos. Oye, llegaron los huasos, los huasos, los huasos. Hasta los brazos. Que yo siempre a los firme y llenarme ese vaso. Y no te acajes, loco, porque llegaron los huasos. Oye, llegaron los huasos, los que llegamos primero. Hoy me tomo cinco litros, no me importa si me muevo. Que te pongo la jodanda, mi pana, por el dinero. Y si se acaba el efectivo, pues nos vamos pa'l cajero. Así que tranquilo, ya la movida del play. De aquí no nos vamos, hasta que caiga la ley. Llegué con dos por cero, ya lo somos más de seis. Porque temas divinos, 15, ya lo digo hasta el DJ. Esto es directo, si paramos con el wey. Los 18, también 26. Saquemos una selfie pa' sus pilas, sí. Títulos de la foto alucinados con la ley. Oye, llegaron los huasos, los huasos, los huasos. Que yo siempre a los firme y llenarme ese vaso. Y no te acajes, loco, porque llegaron los huasos. Oye, llegaron los huasos, los huasos, los huasos. Oye, no bien los huasos, los huasos. Que yo siempre a los firme y llenarme ese vaso. Que yo siempre a los huasos. Oye, llegaron los huasos, los huasos, los huasos, los huasos, los huasos. Oye, llegaron los huasos, los huasos, los huasos, los huasos, los huasos. Eso tú no ves, tú no ves, tú no ves. La bondera te revés, te revés, te revés. Pero qué es lo que querés, haciendo eso que querés. Tú ganas, tenés rap por mi bandera. Que por un río yo me tiro con cualquiera. Yo estaba tranquilo, cerca de mi acera. Hasta que mi débil de doler en tonera. Y me viejo, pero qué pasó. De lo que atrevió y dijo, de puta la acabó. Traelo pa' Bolivia, a la que te dejó. No seas galoría, que es la culpa de los dos. De los dos. Loco, sos atrevido. Lo que vos hiciste no tiene sentido. Si vos no sabés cómo viene mi bandera. Anda a preguntarle a tu dinero del sonido. No seas atrevido. Quizás no te amabes. Si volcaste mi bandera, mejor que la quité. Por eso te repito, sé que no me querés. Pero que no me querés. Pero que no me querés. ¡Eh! Loco, ten cuidado. Mi pueblo se encuentra aputado. Oye, oye, loco. Ten cuidado. Mi pueblo se encuentra aputado. Oye, oye, loco. Ten cuidado. Mi pueblo se encuentra aputado. ¿Dónde está metido? ¿Qué está metido? Griten Bolivanga. ¡Ah! ¡BOLIANGA! ¡Eh! Pero acaso tú no ves. ¡Eh! La bandera está en revés. ¡Eh! ¡Eh! Pero que es lo que querés. ¡Eh! Si no es eso que querés. ¡Eh! Pero acaso tú no ves. Tú no ves. Tú no ves. Que la bandera está en revés. ¡Eh! Está en revés. Pero que es lo que querés. ¡Eh! Si no es eso que querés. ¡Eh! ¡Eh! Este es Bolivia. Mi Bolivia se respeta anotando tu libreta. Pensaste que mi gente se iba a quedar quieta. Esto va para tu venta. Ahora toma peace, 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 peace. Que la cosa no es así. Sí, sí. No solo lo hago por mí. ¡Eh! ¡Eh! Estamos por mi país. ¡Eh! ¡Eh! Estamos dormidos. No estamos activos. Oye que lo quisiste no tiene sentido. ¡Tampoco perdón! Por canta de natación. Solo por tener. Sacar una canción. Es solo mi opinión. Diga si te veo. No tengo razón. En la calle porque la escuché. El chavo es tu mansión. ¡Ajá! El chavo es tu mansión. ¡Dice! Respeto a Venezuela. Respeto a Argentina. Respeto a los latinos. Oye a los latinos. Yo traigo el sazón. Que el depusión que unta en boca. El presidente Molivia. No hace una lupa por todo tu acción. Pero lo que me enfoca. El que editó el video. El rubio y lloraste. Y se pasa de bomba. El fruto queda amarillo. Y se construye el castillo. Y el fruto queda amarillo. Que no le pete ni rosa bandera. ¡Brr! Le jala el gatillo. ¿Acaso no ve lo gente que cree? Que alguna nación vos que te recolore. A la vez. Toma amarillo. Y duele si es. ¡Eh! Pero acaso tú lo ves. ¡Eh! ¡Eh! La bandera es terrible. ¡Eh! ¡Eh! Pero qué es lo que querés. ¡Eh! Ha sido eso que querés. ¡Eh! ¡Eh! Pero acaso tú lo ves. Tú lo ves. Tú lo ves. La bandera es terrible. La bandera es terrible. Pero qué es lo que querés. ¡Eh! Haciendo eso que querés. ¡Eh! ¡Eh! Esto es Cruz Santa, loco. ¡Eh! ¡Eh! Ya.